Música Hey que tal mi gente Espera, espera No, no, este video va a esperar Hey que tal mujeres, como están Espero se encuentren muy muy bien Sabes vengo pues para un video para No se agradecerle a ustedes Las mujeres que hoy es el día especial Que no deje que se acabara este día Para felicitarlas Como pueden ver en mis redes sociales En ningún momento les di a la mujer Ni nada, solamente perdié a mi mamá Y a mi novia y a mi suegra Y me faltó pues a ustedes En este momento pues les voy a agradecer A ustedes Las mujeres que están suscritas a mi canal Las que ven mis videos Les quiero agradecer Agradecer bastante Bastante A ustedes por estar suscritas Y pues decirles nada más Que feliz día a la mujer Que gracias a ustedes por existir La verdad Si no ustedes Nosotros los hombres La verdad no se quedaría Se acabaría el mundo Porque las mujeres ahora en día No, ahora en día no Perdón, perdón Siempre 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 la hemos necesitado A la de nosotros Como dicen por ahí Es una bobada Que digan que Detrás de un hombre Hay una mujer Creo que es así Detrás de un hombre Hay una mujer importante O algo así No harían decir detrás Sino al lado Si me entiendes Como no colocarla a sobrar Ni nada de eso Bueno Lo que vengo al caso Es decirles que Feliz día de la mujer Y que gracias a ustedes Por existir No se No se No se como expresarme Muy bien La verdad Pero pues Como les digo Espero pues Las hayan pasado muy bien Y lo que siempre he pensado yo Que no solamente siempre O sea Por ejemplo Uno viene y mira Mira a las personas Mira a Facebook Más que todo Facebook Que es por acá Feliz día de la mujer Feliz día de la mujer Y tan 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 Feliz día Feliz día Bueno si Hoy 8 de marzo Siempre feliz día Yo no se porque No todos los días Todos los días Deberían tratar No se Pues es mi pensamiento Todos los días Deberían tratar a las mujeres Como se lo merecen No que hoy es Feliz día Y mañana es Vaya para tal lado Perra o Si me entiende Pero no por la palabra Pero ustedes saben Que hay muchos hombres así Entonces es lo que Yo pienso Que no solamente Sea el día de hoy Como también es el día De la madre Que ahí si quieren A la mamá Y ya para el otro día Olvidan que fue el día De ella Entonces si me entiende Es como explicarles Que todos los días Es de las mujeres Todos los días Es de la madre Si uno ama de verdad Y quiere a las personas Debería hacerlo todos los días No solamente un día especial Y pues eso es lo que Les quería decir Feliz día de mujeres Obviamente también A los parceros Que se aguantan A las mujeres Obviamente también Quiero agradecerle a ustedes Mis suscriptores Los parceros que también Están suscritos a mi canal Les agradezco también bastante También los quería felicitar Porque No sé Casi Lo único que he escuchado yo Que es el día Que es del niño Yo casi no he escuchado Que el día del hombre Que el día es Sí Bueno Digamos eso O sea Yo Muy poco he escuchado eso Pero entonces Yo también los quería felicitar Porque No sé Hay hombres que se hacen pasar Por mamás Que Las mamás No sé Dejan a los hijos Entonces los papás Se hacen responsables Y todo eso Hay papás muy Full O sea Hombres también Que son muy bacanos Entonces quería felicitar A los dos Pero como decimos Pues se dice el día La mujer Y no falta el amigo Que yo también lo he hecho Que le dedica a sus amigos Feliz día a la mujer Es lo más normal Bueno Entonces Eso le aportó por hoy Decirles que feliz día a la mujer Y nunca olviden que Ustedes Son algo Indispensable Para nosotros los hombres Y para la vida Y pues nada Feliz día a la mujer Si te gustó el video Suscríbete Acá te dejaré una bolita Un circulito Para que tú suscribas Donde está Ahí está en YouTube Y ahí te puedes suscribir Y por acá A mi ladito Les dejaré mis últimos videos Y entonces Espero pues Les haya gustado el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!